... ... ... ... ... Bienvenido. La meta más importante es darle certidumbre jurídica a todo el país. Por eso vamos a trabajar incansablemente para que las cosas sean distintas, para que mejoremos. Y de veras, en mí tienen a un aliado hoy y siempre, desde cualquier pinchera que me toque estar. Muchas gracias y que Dios nos dé bien. Gracias.